primera que está la salida nivelada inmediatamente ahí está super macho ligera ventaja está el día y adentro afuera está winson green después está chip hunter con el ejemplar gran eloy último bichato van 900 metros de camino esto el día y a cabeza está chip hunter en el riel afuera se está moviendo super pedro en el cuarto lugar winson green con gran eloy último bichato esto el día y a cabeza sigue chip hunter en el tercero está super pedro 525 esto el día y abre un largo segundo está corriendo chip hunter en el tercero está super pedro y en el cuarto lugar está avanzando por el medio yo soy así en los derechos esto el día y abierto tres largos en la buena en el segundo puesto está chip hunter afuera también está avanzando super pedro últimos 200 metros esto el día y en el comando ampliamente el segundo puesto le está buscando ahí el ejemplar allí super pedro adentro está corriendo yo soy así gran esto el día y yo soy así busca el segundo tercero interesante adentro gran eloy sobre super pedro después chip hunter bichato y último winson green y y y y y